Yo creo que la inocencia no se pierde nunca y además en esta cena, nuestra Navidad, hemos querido invitar, es difícil invitar a la inocencia así con mayúsculas, pero la inocencia también está aquí, porque es que fíjense ustedes que hay un personaje que es muy querido en su pueblo, en la albelda, en la Rioja, donde yo creo que nos... Es que en esa esquina la estoy escuchando, que dice Claudio, ¿a qué día estamos? Dice Claudio. Día 24, Claudio, nochebuena, que es que nos hace un año el champán que hay que ver. Bueno, yo he estado hablando con ustedes de la inocencia y estaba diciendo que tiene aquí la inocencia, es una maravilla, es un personaje que en su pueblo, en la albelda, a él quiere ser cantante, ¿no? ¡Qué ruido hay! Él quiere ser cantante y dice, bueno, pues quiero cantar como sea y quiero estar en ese programa. Dijimos, pues nochebuena que está con nosotros y cantar. Cuando él canta en albeldas, la inocencia personificada día 28, día los inocentes también, todo albelda enciende los mecheros, como cuando cantan los artistas importantes. Y yo quiero que él, pues, cante o desafine, porque este... Gracias. Este también es un concierto para instrumentos desafinados, como ustedes ven, ¿no? Pero vamos a ver si canta un poquito José Mari y a ver si Claudio baila un poquito y luego yo quiero hablar con Rufino. Vamos a cantar José Mari y lo que sea. ¡Opa, José Mari! Vaya, José Mari, un aplauso muy fuerte. Claudio, vamos a bailar, a ver si bailas. Venga, vete a bailar. ¡Venga, adelante! Sí, venga. Venga, adelante, adelante, José Mari. Claudio. Adelante. Una, dos, tres y cuatro. ¡Vamos! Este amor apasionado anda todo alborotado. Chicos, acompañamos. Por volver voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé perder. Los dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Los dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. ¡Josemari, bravo! Va bien, muy bien, muy bien, José Mari. No, 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 más ya, más de yo voy a hacer cantar tres. No, pero... A ver, dime, vamos ahí. ¿Cuántas quieres que cante? Mira a esa gente que te está viendo ahí, fuera esto. A ver, ¿cuántas quieres que cante? Bueno, yo quiero que me cantes, has cantado estupendamente. Sí. Yo creo que todo el país esta noche buena te está viendo, todos nuestros amigos, tanzando con nosotros. Y has cantado, vamos, has cantado, he cantado fenómeno. Pero yo quería, ¿me dejas que hables un poquito con Rufino? Que me está esperando. Mira, es que lo has salido. Sí, pero le quiero dedicar al Mandín, al alcalde de la canción. Ah, le quiero dedicar al alcalde de la canción. ¿Le dejamos dedicar al alcalde de la canción? Sí, 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 dicen que sí. Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que yo quería contarles también a la gente quién eres tú, José Mari. Sí. Bueno, tú eres un hombre que te gusta mucho cantar, que cuando las orquestas llegan al pueblo, tú te coges con la guitarra, ¿no? Y te pones ahí a tocar la guitarra, aunque... Sí. Y tocas. Pero mira, mira ahí a la gente, venga, a ver, yo me pongo aquí. ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? Tocas. Claro. ¿Y te gusta ser cantante? Mucho. ¿Y vas vestido así? Sí, así me pongo, bien elegante. Sí. Y me dicen que actúo muy bien y que las orquestas están conmigo muy contentos. Porque les busco camas para dormir, donde tienen que comer, y yo les ayudo a montar instrumentos y les saco un papel tremendo. Y toco con ellos y me lo paso muy bien. Ellos me quieren mucho y ellos también. Y Nueva Tapa me escribe por Navidad y yo encantado de que me escriba. La orquesta de Nueva Tapa por Navidad. ¿Dónde es la orquesta esa, José Mario, y esa nueva etapa de dónde, de qué pueblo es? De Pamplona. Pamplona. Oye, una cosa, y es verdad, a mí me han contado que cuando tú estás cantando, toda la gente del pueblo, yo no tengo mechero aquí, no sé si me dejan un mechero por ahí, los músicos me dejan un mechero, un momentito, no fuma nadie, son gente muy sana, un mechero que Rufino, adelante Rufi, gracias, aquí está el mechero. Cuando estás cantando, todo el mundo pone un mechero, como los grandes cantantes, la enchufas así. La luz, la luz, la luz. Cuando vas a cantar, todos los mecheros alumbran. Porque, una cosa, ¿siempre vas vestido así? Sí. Es decir, ¿qué cantante te gusta, el que más te gusta de todos? ¿Quién es el que más te gusta de todos? A mí me gustan todos. Pero tú tienes muchas canciones, bueno, esta de Volver, Volver, pero hay una que tú siempre dices, esta se la tengo que dedicar al alcalde y al alcalde, y querías dedicarle también una canción al alcalde, y yo no sé qué canción querías dedicarle al alcalde. Pues, la dedico a la del rey. Hombre, esa ya está, la de Sigo Siendo el Rey. Sí. Bueno, pero me han dicho que la tuya, la que es estupenda, que tú la abordas, pero tienes que cantarle... Ah, mi novia es gorda. Mi novia es gorda. Sí. ¿Tienes novia, José Mari? No, que es una canción. Ah, bueno, no, yo te he preguntado. Es una canción que, desde que empecé a cantar con las orquestas, me la he aprendido, y esa canción, pues, la he cantado casi siempre. Pero yo te pregunto, José Mari, yo le preguntaba si tú tienes novia o no tienes novia. No tengo novia, no. Bueno, pero hoy te van a salir un montón, en esta noche buena va a ser tremendo. Te hace ilusión estar con nosotros, como decías, aquí en el programa, y especialmente el día 24, cuando todo el mundo está en sus caras cantando. Yo te voy a decir una cosa, José Mari, tú cantas estupendamente, porque si tú vieses lo que desafina a toda esa gente que está ahí ahora, que ya han bebido, han comido, y están desafinando una barbaridad, y el que peor canta a la familia, ese es el que quiere cantar más canciones que tú, pero no le vamos a dejar, tú vas a cantar la tuya y que te escuchen muy bien y que aprendan. Pero yo creo que tú cantes, la de mi novia está gorda, un poquito, pero un poquito, no me la cantes entera. Ah, entera, oye, yo la puedo cantar entera. Ya lo sé, José Mari. Ya, claro que lo puedes cantar entera, pero hombre, si no el programa, fíjate, tú no, es que ten en cuenta que después de nosotros en una película de Rambo, y le vas a quitar sitio a Rambo, y Rambo tiene unas bolas que, ¿para qué? Sí. Agarra, agarra. Bueno, pues... Esto no es nada, al lado de Rambo. Canto media canción. Eso está bien, que cante media canción, ustedes le escuchan un poquito, están los invitados ahí, fíjense, como estamos todos encantados, y luego... Canto media canción sin terminar. Media canción sin terminar, mi novia está gorda, de José Mari, por favor, vamos... 200 kilos, sí. 200 kilos tiene tu novia. Por favor, vamos por aquí, vengan por aquí, ven conmigo. ¡Ay, me puso la guitarra por aquí! Y yo les dejo ahora, les sitúo a ustedes, más por aquí, más para cogerle sitio, más... Y ahora, denme usted la vuelta, por aquí, por aquí, ahí están. Un aplauso muy fuerte, por favor, que estáis un poco... Estáis dormidos, hombre, un aplauso. Y ahora conmigo, conmigo, y José Mari, adelante José Mari, con su novia está gorda. Mi novia es gorda, mi novia es gorda, mi novia es gorda, ay, 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 qué gorda estás. Tengo una novia, señores, que pesa 200 kilos, que cuando vamos por las calles, vamos viendo los dadillos, la gente va a pasar y se vuelve a gritar, ay, ay, mira, mira, quién va, la novia de Sebastián, ay, ay. Así. Muy bien, ha estado estupendo. Rufino, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Ha estado, oye, ha estado inmensa. Ha parecido bien la actuación y me ha parecido también mejor la cena. La cena también. Estamos de puta madre aquí. Tengo aquí, Rufino, dos recortes de periodo. Siglo XX, cambalache, problemático y fértil. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Que es lo mismo el que trabaja, noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que roba, que el que mata, o está fuera de la ley. Desde tu puerta a la iglesia. ¡Muchas gracias! Gracias.